A tomatazo limpio los más pequeños emulan a sus mayores en esta peculiar batalla. ¡Tomate! 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 Aquí ninguno de los guerreros tiene más de 15 años, requisito indispensable. Yo creo que ha sido una oportunidad para los niños, porque en la grande no podemos salir y aquí no lo pasamos muy bien. Primero se aplastan y cuando los tienes en la mano se tiran a la gente. Sí, porque van todos a por ti. Te dan en la cara, en la boca. Con el tomate como única munición, los chavales luchan durante 30 minutos. Nadie en arbol la bandera blanca. Los monitores dirigen en todo momento la batalla para que se desarrolle sin ningún incidente. Los chiquillos se están portando bien y de momento va bien la cosa. Y para que se diviertan más que a los peques, que tengan un poco de diversión aquí en su pueblo, que las tomatinas son los palos mayores. Tiran muy fuerte también, pero va a ser un primer año, está muy bien. Como en todo ejército, los luchadores van uniformados, pantalón corto y camiseta blanca. De blanco, para que se note el tomate. Y con bikini o bañador debajo. Exacto, que si no, no va a desnudar. Por primera vez en Buñol se celebra esta batalla para niños justo cuatro días antes de la tradicional tomatina, un clásico desde 1945.